... Hola, soy Cristina Murga, enóloga de Bodega Roandi... ...situada en Entoma, barco de Valdehorras. La familia Moral, en su cuarta generación de viticultores... ...lo que pretende con este proyecto es llegar a elaborar... ...grandes tintos de crianza, a partir de variedades tintas gallegas... ...de castes nobles gallegas, para que tengan el cupás ideal... ...la mezcla ideal que pueda entrar en barrica... ...y hacer grandes tintos en Valdehorras. Nuestros caldos, en variedades blancas, la godello... ...elaboramos el Dona Delfina, que es un godello 100%, Alento, que es un godello de cepa vieja sobre lías, en roble francés... ...y en variedades tintas elaboramos el Bancales, en barrica de roble 5 meses... ...Flavia de Roandi, en barrica de roble también... ...y Domus de Roandi, crianza. El mercado de nuestros vinos es un 90% mercado europeo... ...y un 10% mercado nacional.